con nosotros, Abraham Levy, a quien le damos la bienvenida. Gracias por estar en este enlace. No, gracias a usted, Pamela y Claudia. Buenos días. Bueno, cuéntanos, Abraham. Es extraño que en esta época del año se produzca este tipo de vientos, que se han sentido ayer. Yo vivo en un piso alto, te cuento, y el viento soplaba y silbaba con una fuerza que parecía una película de terror. Mira, yo estoy enlazándome con ustedes desde Pisco. Aquí puedes ver el cielo despejado, el mar al fondo. Está completamente despejada hoy la región Ica en la mañana. Esa es una condición ideal para que se vuelva a producir hoy una paraca. Las paracas, ¿qué es paraca? ¿Y por qué se llama paracas en el distrito de Pisco donde se producen estos? Paraca viene del quechua paraco, que significa lluvia de arena. En esta época del año, en agosto particularmente, cuando se tienen días despejados, ¿no es cierto?, como ahora, donde se produce mucha diferencia de calor entre la playa y las zonas más alejadas de la costa, por ejemplo, la ciudad de Ica, hay casi 10 grados de diferencia. Y por otro lado, tienes que la presión del aire en la costa, en la playa, es una, y mar afuera es una mucho más alta. Eso en el mundo de la meteorología produce viento, ¿no? Diferencia de presión y diferencia de temperaturas juntas producen una condición de viento que se da normalmente, como repito, en el mes de agosto. Y eso no solamente afecta a la zona de paracas y aquí se produce la polvareda porque el desierto es cierto, o sea, que no hay dunas en Lima, pues las dunas están en el desierto higueño. Se produce esta condición y generalmente se produce durante dos, inclusive tres días y generalmente la hora de máximo calor, y esto es a la una, dos, tres de la tarde, ¿no? Porque el calor exacerba el viento, ¿no? Entonces, no es extraño y no es extraño y no es limitado solamente a Ica. Entonces, toda la costa está afectada desde Arenguipa, Moquegua, hasta están al norte como la costa sur de Piura, por ejemplo, ¿no? Eso fue lo que pasó ayer y hoy esperamos, según los modelos meteorológicos, que son programas de cómputo que interpretan toda la data de las observaciones meteorológicas y producen una simulación del viento. Hoy esperamos que sea el día más importante en términos de viento sobre la costa. En el caso de lo que vamos a tener hoy en Pisco, que ya tuvimos un barrido general de polvo sobre toda la ciudad, esperamos condiciones parecidas, ¿no? Que se van a extender seguramente tan al sur como la zona de Marcona, ¿no es cierto? Y tan al norte como la zona de Chincha, ¿no? En mayor y menor dimensión en cada caso, dependiendo de la materia prima, que en este caso es el polvo. Donde hay más dunas, ciertamente corre más polvo. Entonces, eso esperamos hoy en la tarde. Y en Lima, particularmente, también en la tarde, presencia de viento. No obstante la llovizna que se está registrando en algunos lugares de Lima, temprano en la mañana, el ambiente está despejado en Chincha, en Cañete y en general todo el subchico. Y la tendencia es inclusive a que podamos ver algo de brío solar hoy en Lima, ¿no? Y en esas condiciones todavía es un poquito más, digamos, factible que se registre algo de viento fuerte. Pero en todo caso, y con esto quiero culminar, Pamela y Claudia, estos valores de viento son normales para la época, no debieran producir ningún tipo de impacto, digamos, sobre la población. Te agradecemos muchísimo, Abraham, y ya lo sabe, entonces prepárese porque para hoy por la tarde va a haber brillo solar, vaya lavando la ropa, aproveche para ponerla a colgar y que se seque. El problema de lavar la ropa cuando tenemos paracas es que rápidamente, o sea, puedes tener frío solar a las 12 de la 1 y se empieza a tapar a las 3, 4 de la tarde y el polvo que está viajando, todo lo va a ensuciar. Desde que hemos tenido ayer una paraca hacia la zona central de la costa, precipita, o sea, con la llovina viene el polvo y el polvo mancha, ¿no? Entonces, esa es una de las características de las garúas de Lima en esta época del año que vienen con un poco de polvo y queda la superficie muy sucia. Es una lluvia sucia. Con ti, me incluyo. Muy bien, muchas gracias, Abraham.